Buenos días, un saludo fraternal a los colombianos y como senador de la república por la Alianza Social Independiente nosotros consideramos que este es un triunfo que nadie lo esperaba porque la gente estaba considerando que triunfaba la democracia y los demócratas serían quienes iban a estar en el poder pero aquí nosotros hemos encontrado que las encuestas fallan y que hay un temor de la gente por la forma como se han gobernado los países